Esta noche en Más Deportes concluyó edición 2022 de la Copa Veracruz de Béisbol. Se presentaron veteranos de tiburones rojos de Veracruz en banderilla. Además, Coatzacoalco se albergará la séptima jornada de la Liga Estatal de Tenis de Mesa. Todo esto y Más Deportes enseguida por la señal de TV Más. La Copa Veracruz de Béisbol con sede en la ciudad de Jalapa. La novena de los tomateros de Jalapa derrotaron con pizarra de nueve carreras por tres a las Águilas de Chahuapan, quienes al final chalzaron con la corona de la Copa Veracruz de Béisbol al ganar la Serie 3 a 2 en esta zona. Evento que culminó con la premiación encabezada por el secretario de Educación, Senyacens Escobar García, quien llevó la representación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien al entregar el premio comentó. Sí, pues bueno, decirles que estamos muy contentos, igual decirle el gran liderazgo que ha tenido Vladimir Acosta, subsecretario de Financias y Planeación, y que bueno, ha estado muy al pendiente de la Copa Veracruz, todo el equipo de la Copa Veracruz, y que también decirles que es parte de la instrucción del gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, la práctica de un deporte, ante una situación difícil que hemos tenido últimamente, de dejar las prácticas de las drogas, del alcohol a un lado, y que también va en la propia ruta de la Secretaría de Educación, a través del Instituto Veracruzano del Deporte. El segundo lugar para las Águilas de Chahuapan, quienes también recibieron su premio metálico, por el subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, y presidente del comité organizador de la Copa Veracruz de Béisbol, Vladimir Cruzacosta, ¿quién opino? Ganaron las Águilas de Chahuapan, y pues van a enfrentar a los finalistas de las otras tres sedes, y pues felicidades a todos los jóvenes que están haciendo posible regreso del deporte profesional y semiprofesional en Veracruz, y agradecemos de manera personal al ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, por todo el apoyo y por creer nuevamente en este deporte que es el béisbol. Muchos talentos, este año al parecer se van a firmar a cuatro jóvenes de estas cuatro sedes, que se fueron visualizados por el equipo del Águila de Veracruz, como ustedes bien saben, este torneo es organizado por la Copa Veracruz y por el Águila de Veracruz, y ya tienen cuatro prospectos jóvenes que van a participar el próximo año en el equipo profesional. Por otra parte, el manager de las Águilas de Chahuapan, Freddy Ruiz, también destacó la importancia de la Copa Veracruz y la importancia de estar en la final. Sí, afortunadamente los muchachos respondieron el trabajo que se ha venido haciendo todos estos años, y el reflejo de este resultado tan buscado, tantas otras copas que lo habíamos nosotros intentado no se había logrado, afortunadamente esta temporada los muchachos ya un poquito más maduros se logra, y ahora pensar en la participación que tendremos el 7 y 8 de enero en el Estadio Beto Ávila, en donde estarán presentes los primeros lugares de las otras tres sedes, nosotros con muchísimo orgullo representando la región Jalapa. Así concluyó la Copa Veracruz de Béisbol en esta ciudad con la coronación de Chahuapan, que estará en la finalísima del mes de diciembre enfrentando a los campeones de Tierra Blanca, Papantla y Otatitlán. Para ARTV Más Deportes, en cámara Jorge Arturo Morales informó Carlos Serrano Bazán. Bueno, ahora entramos en detalle de lo sucedido en la entrega del premio estatal del deporte, donde Abel Mendoza Mora fue galardonado como el mejor entrenador convencional de este 2022. Abel Mendoza Mora es el ganador del premio estatal del deporte como mejor entrenador convencional en taekwondo. Precisamente vino a recibir su premio estando en competencia en el campeonato mundial de taekwondo que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco. Aquí lo que dice después de haber ganado este premio, que también lo hizo como atleta convencional. Aquí sus palabras para Más Deportes. Pues la verdad que es de gran satisfacción, es una motivación muy grande a que yo me siga preparando, a que siga impulsando el deporte dentro de mi estado como a nivel nacional. Y pues bueno, yo creo que como en su momento lo soñé, como deportista ahora lo sueño como entrenador. Y mi meta es estar en Juegos Olímpicos, ayudar a que México regrese al medallero en el taekwondo. Regreso hoy mismo a culminar lo que es el mundial de taekwondo. Es probable que el equipo mexicano pueda congratularse como en el primer lugar. Estamos en eso. Y bueno, en 20 días tenemos el último evento del año que es un Grand Prix final que va a ser en Arabia Saudita. Con eso cerramos el año. Y sabemos que tenemos muy poco tiempo para descansar, porque el siguiente año vienen grandes eventos, que son Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, otro Mundial, todos los Grand Prix, y lo que es la clasificación directa para Juegos Olímpicos. Ahí está lo que platicó Abel Mendoza, quien fue acompañado por su familia, por su señora madre, la maestra Paulina Mora. Y después regresó a Guadalajara para incorporarse nuevamente con la selección nacional mexicana. En la Cámara y Edición, César Zabaleta reportó para Más Deportes, Julio Mora. Y bueno, continuando con el Premio Estatal del Deporte, ahora en el Deporte Adaptado, Rubén Arrieta Reyes fue el entrenador que destacó en este año. El licenciado en Educación Física Rubén Arrieta Reyes es el ganador como mejor entrenador adaptado en paraatletismo de este 2022 en el Premio Estatal del Deporte. Al término de la ceremonia de premiación, platicó para Más Deportes y esto nos dijo. La familia con una tradición, mi padre que ya logró ganar este premio hace algunos años, entonces siempre hemos estado inmersos. Me había tocado estar dentro de la organización del premio para los deportistas, para otros entrenadores, y pues era tras bambalinas y del otro lado. Ahora estar aquí al frente y recibir el premio, pues es una satisfacción bastante, bastante grande. Pues a trabajar ya con miras a cuestiones internacionales sin descuidar la base, el ir a seguir buscando chicos nuevos, detectarlos, invitarlos, que les guste el deporte y que algunos podrán ser campeones de este tipo de eventos, otros solamente pueden ser autónomos, pero al final en ambos casos son campeones de vida. Ahí están las palabras de Rubén Arrieta Reyes, quien fue acompañado por sus padres y su hermana, Marely Arrieta, quien es campeona nacional de físico-constructivismo. En la cámara y edición, César Zabaleta reportó. Para Más Deportes, Julio Mora. Y ahora platicamos del fútbol de la Liga Profesional de Fútbol Mexicano, donde Toros Boca, perdón, se quedó con la zona sur de este circuito. Ahora estará buscando el campeonato nacional frente al equipo de Miguel Auza. El maestro Edgar López tiene los detalles. El equipo Toros Boca ganó 1-0 a Marea Azul el juego de ida de la final de la zona sur de la Liga Profesional de Fútbol LPF. Los mureles tomaron ventaja con gol del Capi Torres y este jueves por la noche se jugará la vuelta en Boca del Río, en donde la Marea buscará levantarse. Y los virotauros, que llegaron a la tercera final consecutiva, tratarán de ganarla por primera vez. Y que la tercera sea la vencida. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. Mucho éxito al equipo boqueño. Ahora platicamos de ex Tiburones Rojos de Veracruz, que visitaron la ciudad de Banderilla, donde estuvieron realizando un partido amistoso y estuvieron también, o fueron parte de la fiesta del fútbol, donde hubo varios reconocimientos a personajes importantes de ese lugar. Se efectuó en el campo deportivo Ángel Franco, el gallito de Banderilla, un encuentro amistoso de fútbol-soccer entre veteranos de Tiburones Rojos de Veracruz y una selección de veteranos Banderilla. Encuentro con causa a beneficio del DIF del citado municipio. En el marco de la festividad, se entregaron reconocimientos a personajes importantes en la historia del fútbol en Banderilla, como Eduardo Bouches, Víctor Molina, Ariel Ortiz, Oscar Hernández, Francisco Rodríguez, Lorenzo Hernández, Mario Larrea, Armando Barradas, Valentín Arcos, Urbano Hernández, Oscar Moctezuma, Gerardo Solís, Andrés Hernández, Eric Navarrete y José María Torres. David San Gabriel, presidente municipal, se mostró satisfecho con la realización del encuentro, sobre el cual señaló, fue la suma de un trabajo en conjunto. Pues un gusto y más que nada un trabajo en equipo. Es un comité ciudadano que se preocupó por llevar a cabo esta actividad, que se acerca al ayuntamiento y que nosotros con mucho gusto trabajamos para promocionarlos. Como lo dije hace rato, cuando la ciudadanía trabaja, las autoridades tenemos que apoyarlos. El reconocimiento hacia la gente, pues ¿qué te puedo decir? Muchos conocidos, muchos amigos, que de verdad más que reconocerles su trayectoria deportiva, que han dejado huella en Banderilla, son seres humanos, banderillenses, que han trascendido como personas, que eso es lo más importante, y que nos da gusto que nos acompañen y reconocerles en vida, que es lo más importante. El resultado del encuentro fue 6 por 0 a favor de veteranos de Tiburones Rojos, por quienes anotaron Elías Ledesma, Daniel Román, Ángel Rodríguez, Lenin Becerra y José Alberto Pérez en dos ocasiones. En un duelo, arbitrado por Moisés Castillo como central, Fernando Gutiérrez y Omar Arroyo como árbitros asistentes, así como Agustín Araujo como cuarto oficial. Para más deportes, Erick Salgado Pérez. Y bueno, seguimos dentro del mundo del fútbol, y es que el equipo Mineros de Zacatecas Femenil va a realizar visorías en categoría libre. ¿Quiere usted saber cuándo y dónde? Aquí le dejamos los detalles. En Guayacocotla, las mujeres también pueden destacar en el baloncí mexicano. El club Mineros de Zacatecas promueve la participación de las mujeres guayacocotlenses para que de ser seleccionadas forme parte de la Liga de Fútbol MX Femenil Profesional. La visoría femenil, categoría libre, será de forma gratuita los días 24, 25 y 26 de noviembre en el campo deportivo Lázaro Cárdenas, ubicado en la cabecera municipal de Guayacocotla. El registro es al número de celular 77 14 29 97 99 para contacto de la Liga Mineros Zacatecas Femenil. Oscar Espinosa Cruz informa lo anterior y agregó que podrán participar mujeres de las 62 comunidades, barrios y colonias de la cabecera municipal. Por último, a través de un promocional, Espinosa Cruz sigue invitando a las mujeres de Guayacocotla para la visoría femenil. Para RTB Más Deportes, Juan Vadillo. Bueno, platicamos de la selección veracruzana de luchas asociadas que obtuvo un total de 14 medallas en campeonato nacional clasificatorio. Aquí le dejamos los detalles. En el campeonato nacional clasificatorio de luchas asociadas Grand Prix, todos estrellas 2022, la delegación de Veracruz, integrada por 30 elementos, afiliados cosechó un total de 14 medallas, 4 de oro, de lo que opinó el presidente de la Asociación de la Disciplina, Gabriel Ángel Álvarez Quijano. Se llevó a cabo el último evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos, en el cual tenemos la esperanza de que nuestro atleta Alexis Rodríguez lo haga un buen resultado. Desafortunadamente quedó a la orilla de conquistar el título nacional, pero bueno, no perdemos las esperanzas. Nuestro muchacho se cuenta con un gran optimismo, que sabe que la situación a veces da las cosas, a veces no, pero bueno, él no falló, tal vez ni en su estrategia, pero bueno, por algo pasan las cosas. Esperamos que para el próximo momento ya él tenga la oportunidad de poder representar a nuestro país. En el certamen celebrar en el Comité Olímpico Mexicano, reunió a los mejores deportistas del país, avalado por la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas, el seleccionado Jarocho conquistó un total de 14 medallas, 4 de oro. Fueron en total 14 medallas las que se lograron en este evento, con un total de 29 participantes. Realmente, pues eso yo creo que es una cantidad considerable, ya que tenía muchísimo tiempo que Veracruz no lograba estar en este nivel, digamos, en el deporte de la lucha. En calidad de mientras, los afiliados a la Asociación Veracruzana de Luchas Asociadas Nueva Generación se seguirán preparando, ya que a principios del 2023 tendrá lugar el primer clasificatorio nacional del año próximo, donde los hermanos José Alberto y Alexi Rodríguez Hernández estarán buscando un lugar en el equipo trícolor rumbo a Juegos Centroamericanos. Para RTVE Más Deportes, en cámara Jesús Vicente Alemán Luna, informó Carlos Serrano Bazán. Seguimos en Más Deportes, ahora le platicamos que la Asociación de Entrenadores y Academias de Artes Marciales Mixtas y Kickboxing de Veracruz tienen ya listo su plan de trabajo rumbo a los procesos eliminatorios de los próximos Juegos Populares. La Asociación de Entrenadores y Academias de Artes Marciales Mixtas y Kickboxing de Veracruz pondrá en marcha un plan de trabajo con miras al nuevo proceso eliminatorio de los Juegos Populares es que los alumnos de las escuelas afiliadas a la organización puedan representar a la zona sur y al estado en las distintas etapas clasificatorias, comentó Ignacio Pacheco, secretario de la CEYAM. Ahorita tenemos un plan de trabajo, incluso con otros profesores, para llenar todas las categorías porque hubo muchas categorías que estuvieron vacías por parte de presencia nuestra y ahorita lo que queremos es eso, que en todas las categorías haya una representación por parte de nosotros para tener más oportunidades y obtener un gran número de medallas. Señaló que dentro del programa está el hacer intercambios tácticos con otros centros. Esto permitirá que los contendientes eleven su nivel. Tenemos interacciones con escuelas que pertenecen a CEYAM y vamos a estar en contacto por ejemplo el profesor Carlos Paniagua y yo ya tenemos un programa de trabajo para trabajar en conjunto para que el siguiente año vayamos un poco más fuertes. Destacar que en este año la agrupación logró cosechar dos medallas de plata en la Ronda Nacional. Enrique Martínez, RTV, Más aportes. Yo ahora le platico que a principios del mes de diciembre se va a efectuar la cuarta edición del torneo Striking en Coatzacoalcos. Aquí toda la información. A la espera de aproximadamente 50 contendientes de distintos municipios de la zona sur. El 13 de diciembre se realizarán las instalaciones de la Academia Kraken Sempair de Coatzacoalcos. El cuarto torneo Striking en Coatzacoalcos, informó Rubén Céspedes, organizador del certamen para las modalidades, kickboxing y boxeo híbrido. Esperamos esta edición que sea mucho mejor que la anterior. Pensamos que vamos a tener todavía más competidores de la localidad. Vienen también de Minantitlán, de Nanchital, las mismas escuelas que ya han competido antes, pero ahora todavía otros competidores. Tenemos por ahí una escuela de boxeo que también viene para acá a hacer la modalidad de boxeo híbrido. Entonces esperamos todavía más competidores que la edición pasada. Expresó que el TSS ha cumplido con su propósito de impulsar la práctica de los deportes de contacto en la región. Sí, claro, se ha logrado que fue impulsar el deporte saliendo de pandemia y ahorita que ya estamos un poco mejor, por así decirlo, pues todavía ya se sigue esa secuencia de impulsar el deporte en Coatzacoalcos. Los registros para la edición finalizarán una hora antes de arrancar con los enfrentamientos. Enrique Martínez, RTV, Baseportes. Y ahora charlamos de la escuela de boxeo Mario Flandes de Coacuatzintla, que sigue destacando y sigue trabajando en sus funciones. Al mando de Ramiro San Gabriel Hernández, quien es manager de la escuela de boxeo Mario Flandes, a pesar de contar con una matrícula corta, ha obtenido buenos resultados en las funciones en las que han participado en rama femenil, a pesar de trabajar de manera particular en un espacio de su hogar. Sí, las muchachas pues les encanta el boxeo, tenemos otras cuatro muchachas que no vinieron a hoy, pero para mí es importante enseñarles, me gusta enseñar lo que yo aprendí, y a ellos sobre todo les gusta, aquí atrásito tenemos a una niña que ya tiene varias peleas, es la mejor también, dejamos de entrenar durante toda la pandemia, y apenas acabamos de reiniciar nuestros entrenamientos nuevamente, pero yo creo que en unos seis meses estas niñas están peleando otra vez a tres rasos, vamos a organizarnos para traer también de México a algunos muchachos que nos apoyan, este zorrita luna que yo le mencionaba, precisamente nos trae peleadores de allá sin cobrarnos nada. El hombre de la escuela de boxeo Mario Flandes fue manager de Ramiro San Gabriel en su época de boxeador. El nombre yo se lo puse porque fue un señor que aquí, a él llegó, él no era de aquí, él venía de México, y entonces llegó aquí a sentarse, casó, tuvo familia, y le gustó el boxeo, empezó a enseñar, puso su escuelita chiquita nada más abajo de un árbol cuando yo empecé, y de ahí él me enseñó a boxear, y yo aprendí de él varias cosas, me formó como un muchacho. Con el respaldo del alcalde de Coacuacintla, José R. Durán Méndez, en breve se montará un cuadrilátero que se instalará en la unidad deportiva de Coacuacintla, para que se enseñen los fundamentos del arte de Fistiana Los Púgiles, que se inscriban y más adelante promoverlos en funciones en diferentes partes de la entidad. Para RTV Más Deportes, en cámara Gustavo Flores, informó Carlos Serrano Bazán. Ya lo charlamos del básquetbol femenil, del básquetbol universitario, el equipo de Los Halcones V no pudo frente a la Universidad Madero de Puebla. En duelo celebrado en el Nido, la Quinteta de Los Halcones de la Universidad Veracruzana cayeron con marcador de 79-29 con el selectivo de la Universidad Madero de Puebla al continuar el actual campeonato de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, el AVE Femenil, División 2. Así, el conjunto que defiende los colores de la máxima casa de estudios en Veracruz, despidió el año de la institución de baloncesto de Damas, que cumple su décimo aniversario. El equipo que comanda Guillermo García Jiménez tendrá receso debido a las próximas festividades de fin de año y volverán a la actividad hasta el 21 de enero, cuando en la novena jornada reciban a la Universidad Marista de la Ciudad de México. En la décima, la ronda de visitantes frente a la Universidad Interamericana de Puebla. Por lo que se refiere al equipo varonil que toma parte en este mismo circuito, sucumbió de visitante ante borregos salvajes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Élites Campus Santa Fe de la Ciudad de México, 71-35. El viernes 3 de febrero volverá a la actividad al visitar a la Universidad Marista de la Ciudad de México. Para RTV Más Deportes, en cámara Jorge Arturo Morales, informó Carlos Serrano Bazán. Seguimos platicando del básquetbol, ahora del básquetbol profesional y es que el exbásquetbolista Arnulfo Valenzuela, exjugador de los Halcones Rojos de Veracruz, habla precisamente acerca del regreso del equipo emplumado. El regreso de los Halcones Rojos de Veracruz al baloncesto profesional será nuevamente un impulsor de este deporte en sus aficionados y practicantes, comentó el exjugador del equipo Arnulfo Valenzuela, quien con su hermano Antonio Valenzuela fueron de los veracruzanos que hicieron los tryouts para quedarse en la plantilla en el inicio del proyecto, por lo que espera que sea también una oportunidad para los talentos. Que regrese el baloncesto a Veracruz es algo que todos los estábamos esperando. Una franquicia que es de las mejores que en su poco tiempo que se estuvo en la liga profesional dio resultados y una de las mejores plazas a nivel República Mexicana. Esperemos ese regreso, que haya asistencia del público que también está desesperado y sobre todo el apoyo, el apoyo para jóvenes que hay talento en Veracruz y ojalá ese apoyo se le brille a los chicos. Se arranca con la liga femenil primero, esperemos que también haya participación de Veracruzana, no digo la más fuerte de Veracruz, de todo el estado de Veracruz, porque hay muchas chicas que tienen buen nivel para jugar la liga profesional femenil. Nos dimos cita a más de 400 chavos para quedar solamente un grupo de 30 y de esos 30, un servidor, mi hermano, Iván Hernández, fuimos los afortunados. Ese es el mayor recuerdo que tengo y sobre todo la experiencia. Sabíamos que era un ciclo que teníamos que vivir y que iba a terminar y del cual se tuvo muchas experiencias positivas. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. Y ahora platicamos de la liga veracruzana de tenis de mesa, que este fin de semana se va a realizar la jornada 7, cual tendrá como sede la ciudad y puerto de Coatzacoalcos. El 26 al 27 de noviembre, Coatzacoalcos recibirá la jornada 7 de la temporada 2022 de la liga veracruzana de tenis de mesa. Esto lo dio a conocer Mariano Santana, integrante del equipo coordinador, tenis mesistas de Veracruz, Boca del Río, Coatepec, Aguadulce, Minatitlán, entre otras localidades. Llegarán a la fecha que tendrá como sede el club Yogapón. Las categorías habilitadas son sub 15 mixto, adultos más 30, abierto mixto y dobles por pareja por mencionar algunas. Estamos volviendo a organizar la liga veracruzana. Es la séptima jornada que se realiza en todo el estado y pues esperamos que vengan atletas de Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Coatepec y nos vengan a visitar aquí a Coatzacoalcos. Hay varias categorías de acuerdo al nivel de juego, se jugarán divisiones, habrá abierto mixto, habrá sub 15 y me parece que adultos más 30. Olga Hernández, integrante del comité, indicó que se prevé un alto nivel debido a que la etapa también servirá como selectivo en la división primera fuerza con miras al nacional de la disciplina. La verdad es que se espera un nivel mucho más alto, realmente también hay un selectivo ahorita para el nacional de primera fuerza que es como que el nivel más alto que hay ahorita aquí en el estado, mejor dicho en el país, de tenis de mesa. O sea, va a ser un selectivo femenil y uno varonil, o sea, ahora es diferente categoría. La parada contará con el aval de la Asociación en Veracruz de Tenis de Mesa. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Y seguimos platicando de la actividad que se va a realizar este fin de semana. Está programado el Torneo Revolución Mexicana, torneo de tenis organizado por el Centro Deportivo Veracruzano aquí en la ciudad y puerto de Veracruz. El próximo fin de semana se realizará el Torneo de Tenis Revolución Mexicana, evento organizado por el Centro Deportivo Veracruzano que pretende reunir a 90 tenistas aproximadamente en sus diferentes categorías, confirmó el árbitro del evento Daniel González. Tenemos 60 mil pesos a repartir en las diferentes categorías profesionales que son la femenil, la varonil, los dobles varonil y femenil y una categoría de mixtos donde se va a repartir premios en efectivo. El límite, las inscripciones se cierran hoy a las 8 de la noche, de ahí hacemos el sorteo y todo, la programación y horarios. Hasta ahora llevamos 80 participantes, pues lo que se pueda. El torneo pasado llegamos a tener igual 95 participantes, y bueno, la idea es tener arriba de 120, 150 participantes para el próximo año. El torneo se disputará en las siguientes categorías, a varonil, a femenil, mixtos y principiantes. El comité organizador informó que al momento cuenta con participantes de Puebla, Ciudad de México, Chihuahua y Tabasco. Las inscripciones están abiertas al público en general. RTB Más Deportes, Mauro Sandoval. Y ahora platicamos del equipo Zorros de Jalapa, el equipo Zorros Dorados de Jalapa, que vence a halcones de la Universidad Veracruzana en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. En duelo celebrado en el Dorado Esporcente, los Zorros Dorados de Jalapa hicieron valer su condición de locales y guirineron de atrás para derrotar con marcador de 27 a 6 a los halcones de la Universidad Veracruzana, penúltima fecha del Campeonato de Fútbol Americano de la UNEFA, categoría juvenil otoño 20-22. La escuadra urinegra vino de atrás, ya que los halcones V tomaron la ventaja en los primeros minutos del primer cuarto, poniendo el marcador 6 a 0, gran reacción de los Zorros, y se fueron al descanso con la ventaja de 17 a 0 y a partir de ese momento dominaron el partido de la penúltima jornada del torneo juvenil otoño 20-22 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, UNEFA. Para RTB Más Deportes, en cámara Jorge Arturo Morales, informó Carlos Serrano Bazán. Y bueno, está usted informado con lo mejor del deporte estatal, que tenga una estupenda noche.